Música Cuando piensas en el género de los juegos de rol Las espadas y las bolas de fuego son lo primero que te viene a la mente Parece mentira que Bioware se dedicara durante años a esta ambientación Viendo que ahora prefiere las aventuras en el espacio exterior Entonces, ¿por qué sacar un juego como Dragon Age 2? ¿Fue tan bueno el primero como para merecer una segunda oportunidad? Tedas no es el lugar que yo elegiría para vivir Es un mundo de fantasía oscura al estilo de la saga de Witcher Donde la mayoría de los elfos viven en guetos dentro de las ciudades Los enanos pasan de todo aislándose del mundo Y los magos no son muy queridos Es un mundo de intrigas políticas Racismo y desconfianza en el que no existe el blanco o el negro Sino todo en escala de grises Es un mundo serio Es un mundo serio No vamos a hablar de esto de nuevo La mayor parte del tiempo Y como este es un mundo más maduro Tenemos más sangre y sexo que las series de HBO Por si no fueran bastantes alegrías Los habitantes tienen que lidiar con los engendros tenebrosos El prototipo de bicho feo y malo que todo mundo de fantasía necesita Creados por la imprudencia de un grupo de magos Los engendros se lanzaron a la conquista de todotedas Después de liar la parda a base de bien Lograron expulsarlos bajo tierra gracias a los guardias grises Especialistas en el control de estas plagas Eso explica por qué los enanos no quieren ver a nadie Bastante tienen con los inquilinos con los que comparten cueva Desde entonces los engendros viven en las cavernas Y de cuando en cuando montan una ruina Es decir, salen de vacaciones a la superficie a hacer de las suyas El reino de Ferelden se enfrenta a una invasión de turistas Que llevan espadas y hachas en lugar de sombrillas y toallas Y como nuevo recluta de la orden de los guardias grises No te queda otra más que tomar cartas en el asunto Así descrito daría la impresión de que la historia es la de cualquier saga de fantasía Ejercito oscuro amenaza con a rezar con todo, ¿no? Pues lo cierto es que sería verdad Al menos en parte A pesar de ser lo mismo de siempre Mezcla elementos de varias sagas de fantasía Para formar un universo y una mitología propia que engancha al primer momento En parte se debe a que las decisiones que tomas durante la partida Tienen un efecto tangible en el desarrollo de la trama Sí, ya lo sé Muchos juegos de rol presumen de eso Pero en Dragon Age sí se cumple Más importante que el mundo donde nos movemos es la gente que lo puebla Con unos diálogos bien escritos y un doblaje soberbio Eso sí, en inglés Es un placer ponerte a hablar con los diversos personajes que pueblan este mundillo En especial tus compañeros de grupo A lo largo de tus aventuras reclutarás una cuadrilla de inconscientes que te acompañará en tus viajes Cada uno con su propia personalidad y a cada cual más curioso Desde Alistair, el guardia gris graciosete De esa manera se mutinarán y yo seré el líder de grupo Hasta Morrigan, la bruja de lengua viperina Así que, hemos llegado a resolver cada escuadrilla en la ciudad personalmente ¡Muy! Pero la dulce sacerdotisa será impresionada No estoy embarazada Solo estoy... ...flajada por... ...por... ...la... ...hue... ...hue... ...y por Ogrenel Bueno... ...el mismo A nivel jugable, Dragon Age Origins presenta unos cuantos cambios respecto a otros RPG Para empezar, las opciones de creación de personaje pueden parecer limitadas Tienes tres razas para elegir Humano, Elfo o Enano Y solo tres clases, Guerrero, Ladrón y Mago La Sagrada Trinidad Sin embargo, las apariencias engañan Para empezar, y como indica el título del juego, estos son los orígenes por lo que debes elegir uno para tu personaje en función de su raza y en menor medida de su clase. Esto permite tener un trasfondo que puede alterar ciertos encuentros y situaciones dentro de la partida, además de generar una mayor conexión con tu alter ego más allá del clásico Eres un huerfanito con un gran destino por delante del que suelen hacer gala la mayoría de los RPG. Cada una de las clases posee distintos árboles de talentos que permiten concentrarte en un aspecto determinado. Unido al hecho de que cada clase puede elegir dos especializaciones de entre cuatro posibles, tenemos bastante variedad para hacernos el tipo de personaje que queramos. Estas especializaciones deben desbloquearse primero, pero por suerte, una vez liberadas en una partida están disponibles para todas las siguientes. Como en los últimos juegos de Obsidian, tus compañeros pueden reaccionar a las decisiones que tomes de manera positiva y negativa y no me refiero a limitarse a soltar un comentario. Cada personaje tiene un marcador de influencia que indica lo bien o mal que te llevas con ese personaje. Si baja demasiado, ese personaje podría abandonar tu grupo para siempre y ponerse en tu contra en el momento más inoportuno. Nada que no se pueda arreglar con un pequeño sobrano de... digo, regalo. No sé qué decir. Estoy honrado. Gracias de nuevo. Por el contrario, llevarnos bien nos permite conocer más detalles de la vida de ese personaje, desbloquear clases avanzadas e incluso potenciar sus características de combate. Y con algunos incluso podremos tener algo más que palabras. Ya... ya me entendéis. Bueno, yo... Eso se termina, entonces. Y es que el combate es la salsa de este juego. No os equivoquéis, tendréis que luchar y mucho. Y encantado de la vida de que sea así, ya que el combate es un pasote. Desde Neverwinter Nights ha llovido mucho y ahora las animaciones son bastante más dinámicas, más chulas y sobre todo más brutales. Adoro estos remates. No me canso de verlos una y otra y otra vez. Glorioso. La sombra de Baldur's Gate es alargada y planea sobre este juego como un pajarraco. Se recupera el combate en tiempo cuasi real, pudiendo pausar la acción para dar órdenes, elegir los blancos con cuidado... o para desesperarte al ver que te rodean ciento y la madre. La planificación y la microgestión son la clave del éxito. Colocar bien a tu gente, llevar el equipo adecuado y usar los talentos y los hechizos apropiados es imprescindible. No hace falta ser Napoleón para triunfar y algunos de los combates pueden superarse sin comerse mucho la cabeza. Pero por lo general hay que entrar en la batalla con un plan, como Aníbal Smith. Si no quieres que te den para el pelo. En eso la versión para PC tiene ventaja, ya que dispones de una vista táctica que te permite otear el campo de batalla a vista de pájaro. Sí, vuelvo a sacar el tema de los pájaros. No sé qué me pasa hoy. De todas formas, durante mis partidas no he usado mucho este modo. No porque no sea útil, sino porque no me permite ver esos fantásticos remates. ¡No! ¡No! Así lo hice. Hablé conozco. Llegó el momento de hablar de lo malo. Para ser un juego posterior a Mass Effect y programado con el PC en mente, los gráficos no son todo lo buenos que debieran. Los caretos están bastante bien definidos y el diseño artístico es genial, pero podrían haberlo hecho mucho mejor. Otro aspecto a mejorar es el nivel de dificultad, que no está bien equilibrado. En fácil, los enemigos parecen de papel, se caen con soplarlos. Sin embargo, en normal, hay momentos en los que un simple grupo de bandidos te puede poner en más aprietos que un dragón. El título de Origins no podía ser más acertado, porque Dragon Age resulta una vuelta a los orígenes. Vuelta al medio fantástico, vuelta al combate con pausas y vuelta al PC como plataforma principal. Puede que no cuente con el encanto de la licencia de Dungeons & Dragons o con el soplo de aire fresco que resultó ser Mass Effect. Pero coño, sigue siendo un excelente juego de rol. Viéndole, pienso que estaría muy guapo que hicieran un remake de la saga Baldur's Gate con este motor. Tiene sus pegas, las que hemos comentado y otras menores, como que sigue la tendencia iniciada por Jade Empire de recortar aspectos roleros y centrarlo más en el combate, lo que le hace ser bastante pasillero. Pero sus más de 60 horas de juego, un sistema de combate divertido y un mundo fascinante por explorar, hacen de Dragon Age Origins una compra obligada. La aparición de Dragon Age 2 estaba más que justificada. No sé si será un digno sucesor, pero... Si tenemos que juzgarlo por su precuela, debería ser un juegazo. Si todavía no lo habéis jugado... No sabéis lo que os estáis perdiendo. ¡Para la Ferelden! ¡Para los Grey Wardens! ¡Para la nación final! ¡Enchantmento! ¡Para la Ferelden! ¡Para la Ferelden! ¡Para la Ferelden! ¡Para la Ferelden!